Parece que fue ayer cuando por cosas de la suerte Te vi bailando por ahí Mira como es el destino Que hasta hoy estás conmigo Y sufriría un mal de amores por ti Parece que está de mora Una chica latina que todo el mundo la enamora Le hablan mal de mí Mami, si no te quisiera Serías de angelitos con ti juegas la noche entera No jales que hablen de mí Ok, mami, si ellos mienten Pa' separarte de mí Y alejarme de ti Ni el presidente Pero bla, bla, bla Pero nada Dile que estoy diferente Tú y yo Sin nada que se meta entre los dos Porque se me enrede lo todo Dile a los que hablen Deja que critiquen Si ellos no saben de amor Que mueran de mí Deja a los que se inventen Si el que te da cariño por la noche Que soy yo Que es una de las niñas Por ahí va La que le pido un beso Siempre me dice que no Hoy la quiero en mi cama Hasta que se apague la luna La que me tiene loco ¿Qué será de mí si no la toco? La dueña de mis ganas Mi más grande fortuna Baby, esta noche quiero darte todo lo que me pidas No me digas que no Baby, esta noche entre tú y yo Solo hay una salida Tuya es la decisión Y deja a los que hablen Deja que critiquen Si ellos no saben de amor Que mueran de mí Y deja a los que se inventen Si el que te da cariño por la noche Y aquí soy yo Que les maté la idea No es nada material Tampoco amor Lo que está buscando Es una forma de hablar Y tú pensando en desnudarla Pa' desvolvidarla Y no volverla a llamar Pero ella cae en sus redes mentiras Personalidad valiosa Que la hace sentir una diosa Si se dan cuenta de tus cosas Que los mate la envidia Y deja a los que hablen Deja que critiquen Si ellos no saben de amor Que mueran de mí Y deja a los que se lo inventen Si el que te da cariño por la noche Y aquí soy yo Que los mate la envidia D-C-S A los D-C-N R-P a los E-S-P Ready Let's go We love you Y ahora se va